¿Qué haces, Flor? ¿Bien? ¿Cómo estás, Pepe? Bien, feliz de la vida. Muy bien. Antes de que me digan el por qué, ¿ya les conté que me encantan las Yumi? ¡Claro! ¡Sí, me encantan las Yumi! ¡Sí! Son las mejores gomitas del mercado, son cada vez más ricas y no se pueden comparar con ninguna. Vienen en un montón de variedades y sabores, las tenés que probar. Sí, lo sí, eh. Date el gusto y vos también quedás re Yumi. ¡Mirá! Bueno, Pepe. Flor. ¿Cuál es el por qué de la pareja que van a elegir? Bueno, mi por qué es estratégico, pensando un poco en los números que hay ahí, porque creo que esta persona nunca tocaría placa, por decirlo de alguna manera, y obviamente por cómo se vienen dando los votos, me sirve sumarle un poroto más, y es Roberto Peña y Lucía Tancó. Muy bien, la pareja entonces sentenciada por Pepe Ochoa es Roberto Peña, que hasta ahora es la pareja que más votos ha tenido de sus propios compañeros, cosa que Roberto no lo está pudiendo creer porque vino tranquilo, delineado para irse a la casa y veremos qué es lo que pasa. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces. Vamos entonces con Cristian U y Cami Mercado. A ver, Cristian. Ocho puntos, ¿eh? Acá está el mirón. ¿Qué? No te andás con chiquitas vos, ¿no? ¿Por qué? Ningún problema. No, eso no. Bueno. Yo vivo la vida. Muy bien, me parece muy bien. ¿Por qué primero y después a qué pareja van a sentenciar? ¿Por qué? Ay, perdón. Roberto Peña me parece que es uno de los más profesionales de acá. No se merece quedar. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y me parece que tendría que ir palo a palo con Benito y ver qué pasa. Así que por Benito. Pero, ¿por qué? Porque sí, porque yo miro la estrategia de quién va a quedar, no otra cosa. Sí me parecen injustos un montón de cosas. Me parece injusto que no esté. Al mismo tiempo me cae bien. Al mismo tiempo, digo, nada. No sabemos nada de Benito. No hay una discusión, no hay un buen canto, no hay nada. Entonces, digo, está bueno. Bueno, listo. Benito, entonces, también. Benito y Roberto son los que más votos tienen hasta este momento. Tienen tres cada uno. Y después viene Pepe Ochoa con dos. Muy bien, vamos ahora entonces con Josefina Pouso y Fabcu Magrané. Vamos, Pouso. 13 puntos. Volvió Nacha, volvió Nacha. Vamos, vamos, Nachita. Hasta cierto punto. Hasta ahí. Quedó parada, no se sentó. No, no se se va a sentar. Está medio volver. ¿Sabés qué estoy observando de cómo votan? Que es la revolución de los mediocres. Todo se encuentra la persona que lo hace bien. Uy, toma mate. Estamos bien. No sería nuestro caso. ¿Cómo es eso, Nacha? Explícalo, por favor. Sí, la revolución de los mediocres. Que todos quieren que el mejor se caiga para ver si ellos brillan. Bajando la vara. Si lo dijo Nacha. Lo dijo Nacha. Razón por la cual... Bueno, horrible esta situación. Tengo que decir. Me voy a sentir muy mal. Pero bueno... ¿Por qué primero, eh? Sí, sí, sí. Voy a ir por quien está sumando más puntos, porque yo soy una cobarde. La revolución de la mediocridad. La revolución de la mediocridad. No, pero no voy a elegir a quien está, a quien tiene talento, sino voy a ir por el que no tiene talento, que sí compite conmigo, que es el señor Benito Fernández. Muy bien. Así que... Entonces, otro voto más para la pareja de Benito Fernández. Ay, 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 ay. Es raro, porque los últimos empiezan a contar con ventaja, porque saben cómo viene la... Y bueno, y sí, es parte del juego. Mirá vos. Y sí, sí, sí. Continuamos con el señor Alfa y Manu Perín. A ver, Alfa, querido. Vamos a ver, Alfa. El hombre de la moto, al pedo. Más al pedo que moto de Alfa. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Primero, ¿por qué? A pesar que Flavio dijo que no hay que tirarse cuando el partner canta bien. Acá mi partner es excelente, le dieron cero por todos lados y le dieron cachetazos a morir. Yo voy a votar a Benito Fernández. ¿Por qué? Porque en ningún momento hablé mal de Benito Fernández. En ningún momento hice bullying contra Benito Fernández. Y siempre dije que merecía estar acá. Pero como acabo de hacer un cachetazo, pago con otro cachetazo. Muy bien. Entonces, la pareja de Benito hasta ahora está ganando por goleada. Cinco puntos. Tienen cinco puntos. Ojo por ojo fue esto. Les cuento. Mirá. Reserva ya tus vacaciones para el verano. Viajá a Cuba Cayo Largo, las mejores playas del Caribe, Aéreo y Hotel All Inclusive por 1.599 dólares. Viajá a las mejores playas de Brasil, Porto Seguro y Arrayal desde 859 dólares. Reserva tus vacaciones en cuotas en multitravel.com. Muy bien. Ahora es el turno de la gata Noelia. Papo gata, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, tribuna. ¿Cómo están? Bueno, acá están. Hola, Flor, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, y quiero saber el por qué. Vénganse un poquito más para atrás. Bueno, sí. Ahí, ahí, ahí. Permiso. ¿Cuál es el por qué de la elección? El por qué. Primero que soy muy buena compañera, pero no soy boluda, como ya lo dije. No, de perdón. Sí. Así que mi voto va a ser para alguien que hizo esto y me pasó por acá, ¿viste? Habla pegada. O sea, como que me despeinó la peluca y la verdad que me pidió si le podía sacar una foto y se la saqué con mucha, con toda la onda. Me doy vuelta a comprar un agua y tiró un Batman y me pasó el Batman por la cara, me parecía una falta de respeto hacia mí, si yo estaba parada, que tiraron la pata justo ahí después de sacarle la foto. Así que mi voto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Quiero creer y sé más o menos de quién estás hablando. Bueno. Porque la única que puede meter un Batman. La única bailarina. ¿Está acá arriba? Claro, te la hago de nuevo porque no, he bailado cuando es chica. A ver, a ver. No lo hagas que te vas a desgarrar. ¿Qué? No lo hagas que te vas a desgarrar. Sí. No, 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 yo bailo clásico, español. Porque ella es muy elongada. Mi mamá me mandaba bailar, bailo español, taco puntapego, taco puntapego, taco puntapego. No, la gata, mi mamá me mandaba danza, así que algo que digo. La pareja sentenciada por la gata. ¿Y Diego es? Mi voto va a ser para Silvina Escudero. Muy bien. Silvina Escudero y su Batman peligroso. Perdón, gata, imaginate que si te pasé no me di cuenta. Estábamos ensayando antes de salir con Alito y perdón, no me di cuenta. Se pasó de Batman, pasada de Batman. No te diste cuenta, Silvina, pero te hice el favor de hacerte la foto. Estaba comprando una agüita y me hiciste con la pata. Es cierto, estaba en el bar y le dije, gatita, nos sacás una foto a los tres, a la cocha. Bueno. Y después me pusieron ensayar, perdón, no me di cuenta. Perdón, Flor, ¿puedo decir algo cortito? Quiero decirle que mucha de la gente que está esta noche acá no va a volver a estar en esta pista. Piensen a quién votan. Claro. Utilicen una estrategia. Porque si no son votos infantiles. Y acá esta noche se va a ir mucha gente, no quiero decir cuánto. Entonces piensen a dónde conviene dirigir el voto. No si te rozaron con un vaso o te empujaron en la vereda. Piensen, chicos, porque acá esta noche se va a ir mucha gente. Y bueno, Polino, pero bueno, por las dudas. Bueno, ya está. Entonces la pareja de Silvina Esculero tiene un voto. Gracias.